¿Qué es lo que hace de una jornada de hoy? Bueno, no, creo que hoy el término de gobierno está claro que perjudicó a las grandes amigas de la iglesia. Todas las estadísticas ya las conocemos, sabemos lo que pasa en todo el país. Tenemos que ver que es por debajo del límite de la pobreza más del 50%. Siento que los datos que se han producido con el 41% de pobreza. Bueno, marcan las claras que acá tiene que haber una respuesta a las necesidades populares, más allá de que nosotros dejamos claro en la campaña con todo el frente de izquierda que creemos incompatible pretender cumplir con los acreedores y al mismo tiempo beneficiar al pueblo que está sufriendo necesidades muy acuciantes. Bueno, esperamos, digo nosotros, que los trabajadores pongan sobre la mesa sus necesidades, sus reclamos. Lamentablemente, bueno, este llamado acuerdo económico y social donde estarían los grandes banqueros, los empresarios que son los mismos que nos vienen saqueando hasta ahora y los dirigentes sindicales que dejaron pasar todos los ataques de Macri, no va a ser el lugar donde los trabajadores consisten en sus reclamos, ni los jubilados. Por eso, bueno, hay mucha gente que tiene expectativa en el gobierno de Alberto Fernández. Nosotros vamos a luchar incondicionalmente por toda la agenda que siempre ha peleado el frente de izquierda y los trabajadores. La independencia política del frente de izquierda va a ser la clave en este periodo porque tenemos que tener claro que la prohibición de sus pensiones y despidos, el aumento general de los salarios y las jubilaciones, terminar con toda forma de precarización laboral y la reincorporación de todos los despedidos del periodo Macrista son temas fundamentales y urgentes para la clase trabajadora y la juventud. Y por supuesto el aborto legal, seguro y gratuito. Se ha muerto una nueva mujer con aborto clandestino en La Plata en los últimos días y esto es gravísimo. Son temas urgentes que están en la agenda y que tenemos que reclamar que sean cumplidos de forma inmediata por el próximo gobierno. Más allá de estas situaciones que hablaban, ¿creen que la pobreza es el primer punto a atender por el presidente Fernández? Bueno, es urgente. ¿Vos te das cuenta? Él asume con un 40,8% de pobres y un 60% de los niños bajo la línea de pobreza. Es un tema clave, pero esto tiene que resolverse no con paliativos, sino con medidas de fondo. Trabajo genuino, prohibición de sus pensiones y despidos, aumento general de salarios y jubilaciones. Es la única manera de darle una salida real y de fondo. Y por supuesto, eso solo se puede hacer si no se cumple con los banqueros, con los bonistas y con el FMI.